Hola chicas y chicos hoy vamos a estar buscando mamá En Brocaven de primero me voy a cambiar para ser una niña normal xdd Pues para que me adopten tengo que ser educada Me adoptaron rapidísimo pero la señora o sea mi nueva mamá Tiene como 4 hijos estoy impresionada Pues mi ama me manda a dormir Como yo no soy una niña buena voy a pensar en como robar a mi mamá Desde cuando soy la ñaña Hoy me toca examen y no estudie nada solo pelie con mis hermanos ayudes pero sacarme 10 Dos mil años más tarde Música Música Pues de eso tuve una pelea super épica con mi hermana pero se me olvidó grabar F Música Mi hermana se quería escapar de la casa como yo la quería zapear le dije a mi mamá Música